... Siempre nos quejamos de que no hay una ley de mecenazgo y es cierto, y reiteramos nuestras quejas, pero hay que reconocer que la ley de micromecenazgo ofrece una serie de posibilidades que no podíamos dejar de lado. La ley de micromecenazgo ofrece unas deducciones importantes para quien quiera que llegue, creo que son hasta 180 euros, una cantidad interesante, pero no hemos querido solamente quedarnos en lo que es el patrocinio de individuos, sino que también se contempla la posibilidad de que las empresas participen en esta campaña de micromecenazgo. Es importante recordar que hay una parte presencial, quien quiera podrá depositar su dinero en la urna que tenéis en este ámbito, pero que confiamos, esperamos que el grueso de las aportaciones se pueda o que proceda vía internet. No hace falta ser millonario, no hace falta venir de una familia con blasones para ser colaborador, para contribuir a engrandecer las colecciones del Museo del Prado, que en el fondo es lo más importante que tenemos aquí. Todos aquellos que colaboran en la campaña, desde los cinco euros en adelante, todos ellos verán su nombre, por supuesto, reconocido de forma expresa. La primera cuestión que nos llevó a escoger esta obra y no otra cualquiera fue su calidad. Se trata de una obra importantísima dentro del catálogo de uno de los pintores más relevantes del primer tercio de los pintores activos en Roma, como digo, en el primer tercio del siglo XVII. Se trata de un pintor francés, Simón Fouet, que es más o menos, no estrictamente, pero sí más o menos, contemporáneo de Velázquez. Encontrar retratos femeninos y encontrar retratos, sobre todo, infantiles, es rarísimo. Un cuadro completamente inédito. Son ustedes los primeros que lo ven, más allá de los actuales propietarios. Propietarios que desconocen su origen. Se trata, por lo tanto, de un cuadro inédito de procedencia desconocida. Levac felen. Seite. Eliseo. Háïla.